Los padres de familia en el oncológico están pidiendo algo, están bloqueando la vía. Vamos a comenzar contigo, el mundo cutierres. Cuéntanos qué sucede, por favor. Así es, justo fuera del hospital oncológico se ha instalado este bloqueo, donde estamos viendo ya a los padres de familia. Están impidiendo el paso de los vehículos. ¿Y esto por qué? Bueno, resulta que faltan medicamentos en la farmacia del SUS dentro del hospital oncológico y esto en verdad es un gran perjuicio para ellos. Nos encontramos con la señora Ana Figueroa, ella es presidenta de la Asociación de Padres. Señora Ana, bueno, ¿ustedes cuánto tiempo van a permanecer aquí? Nosotros vamos a permanecer pues hasta mediodía y vamos a entrar en reunión para saber qué más vamos a hacer, porque no nos podemos quedar ya con los brazos cruzados viendo cómo estamos sufriendo por la falta de medicamentos y lamentablemente las autoridades nos obligan a estar aquí en la calle, nos obligan a salir a gritar, a hacerles recuerdo de sus responsabilidades. ¿Desde hace cuánto que no hay medicamentos en la farmacia? Todo el mes de febrero y ya vamos a más de mitad de marzo y nada. ¿Ningún medicamento? No hay ni suero, no hay nada, ni siquiera los insumos. Es increíble que la farmacia del SUS quede vacía. Señora, estamos hablando del cáncer, no estamos hablando de cualquier enfermedad. Bien, en el mundo en cualquier momento vamos a retornar contigo.